Continuando ya con la presencia de José María Palazzo ¡Alegría y subores! ¡Vamos! ¡Dijo de Perú! ¡Enseñadores! 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 ¡La Flora! ¡Vamos! 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 ¡Dito Cruz! ¡Cala! ¡Dito Cruz! ¡Echo lo breve! ¡Ole breve! ¡Sí, sí, sí! Amigo, perdóname, amigo, compréndame Se me rendió el revés al amor de tu vida Amigo, perdóname, amigo, compréndame Se me rendió el revés al amor de tu vida Enamorada de ti, chingamina y morena Esta hermosa es un pollo rival Enamorada de ti, chingamina y morena Esta hermosa es un pollo rival Pero qué onda, las chingas? ¡Cala! ¡Oye los curry! ¡Cala! ¡Hola! ¡Cala! ¡Cala! ¡Para esto! Amigo perdóname, amigo compréndeme, se me viene que te rogeré al amor de tu vida. Somos del sol, enamorada de tu chica, me enamoré, esta hermosa hoy somos los rivales. Enamorada de tu chica, me enamoré, esta hermosa hoy somos los rivales. ¡Qué mala suerte que tiene! ¡Qué suerte que ella me tiene! ¡Qué mala suerte que tiene! ¡Qué suerte que ella me hagan! ¡Qué hermosa Salvin. Se apaga, se prende. ¡Bien! Caldo de la Samaria con sus amores y aquí. Jerapina Rubina Beru S.A.K. Javier 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 C.K. ¡Vamos a chimpar con tu gira y chitraña! ¡A los calos! Me llaman de los amores, porque tengo de mujeres Me llaman de los amores, porque tengo de mujeres Soy pa' que es así, de mi género es así Una es muy bonita, otra cariño es así Una es muy bonita, otra cariño es así Me llaman de los amores, porque tengo de mujeres Me llaman de los amores, porque tengo de mujeres Esa es mi mal, al más colectual Una es muy bonita, otra cariño es así Una es muy bonita, otra cariño es así Son chulas y son su sombra Son el agua que yo llevo Tú eres muy bonita, la otra cariñocita 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 Seguimos ¡Qué bueno! Lo bueno se comparte, señores